Entre las informaciones destacadas a nivel internacional se encuentran que al menos 19 personas han fallecido, esto tras un terremoto de magnitud 6.5 en el cual también casi 60.000 personas fueron evacuadas al suroeste de China. Al menos 19 personas murieron y cerca de 60.000 fueron evacuadas por un terremoto de 6,5 grados de magnitud que sacudió el suroeste de China. El sismo ocurrido la noche del martes en la provincia de Sichuan dejó también unos 250 heridos, 40 de ellos en estado grave. Pero las autoridades temen que la cifra de víctimas sea mucho mayor. Estiman que podría haber hasta un centenar de fallecidos, miles de heridos y más de 130.000 viviendas dañadas. La región sacudida comprende el Parque Nacional de Yusai-gou, uno de los más famosos del país y que era visitado el martes por más de 38.000 turistas. China es frecuentemente escenario de terremotos, especialmente en sus zonas montañosas occidentales y del suroeste. Continuamos con las informaciones a nivel internacional y a continuación veremos cómo realizan o cómo hacen las personas en Siria esto para sustituir la carne ante sus altos costos. En un derruido edificio de Damasco, estos sirios han encontrado una forma de cubrir las necesidades nutricionales de la población. Cultivar champiñones como una alternativa a la carne. Guta oriental es una zona rebelde asediada por las fuerzas gubernamentales donde los precios de la comida se han disparado. El primer objetivo es encontrar la forma de reemplazar la carne en Guta oriental. También dar trabajo. Y finalmente, la idea es ayudar a que las familias aprendan a cultivar hongos para garantizar sus necesidades nutricionales. Los champiñones son relativamente ricos en proteínas. Se cultivan hirviendo y pasteurizando la paja, donde luego se plantan semillas de cebada colonizadas por micelio de hongos. En tres meses, un kilo de esta semilla produce unos 600 a 800 gramos de champiñones. El bloqueo que se impuso ha sido muy duro. No dejan entrar suministros al área de Guta. Hoy un kilo de carne cuesta unos 6 euros y un kilo de cordero cuesta 8 euros. La gente no puede pagar eso. Si tienes cuatro o cinco niños, ¿qué puedes hacer? No hay escasez de vegetales en el mercado, pero la carne es incosteable para la mayoría. Así que la organización distribuye champiñones para residentes pobres y enfermos del área. Eres muy afortunado si puedes comer champiñones. Son ricos en proteínas. Es como si comieras un plato de pescado, pollo o carne. Si no puedes pagar eso, puedes comer champiñones. Ella aprendió rápidamente a freír, asar y hervir champiñones. Sus niños nunca habían visto este ingrediente. Pero mientras el bloqueo continúe, será una clave en su dieta. En materia de espectáculos, la cantante estadounidense Taylor Swift asistió este miércoles 9 de agosto a un juicio. Esto por una presunta agresión sexual que sufrió en un concierto en el 2013. Primera batalla de su guerra en los tribunales. El juicio de la cantante estadounidense Taylor Swift por una supuesta agresión sexual de David Mueller, un presentador de radio de Colorado, ha comenzado en Denver. La estrella de la música pop acusa a Mueller de haberle tocado el trasero por debajo de la falda cuando ambos posaron juntos para una sesión de fotos antes de un concierto en 2013. Un acto que el locutor y disc jockey justifica accidental, pero que generó tal polémica que le costó su puesto de trabajo. Por ello, presentó una demanda por acusación falsa que ha desembocado en el enfrentamiento entre ambos ante los jueces. La siguiente nota que usted observará a continuación nos demuestra que no es demasiado tarde para realizar aquello que más nos gusta y esta señora de 81 años es un ejemplo vivo. Tiene 81 años, 7 nietos y una pasión única por el rock. Marijó ha roto los estereotipos sobre su edad y se ha vuelto una sensación de internet con videos que superan el millón de visitas. Esta singapurense aprendió a tocar guitarra a los 60 años, un sueño que había tenido durante toda su vida. Me dieron un disco, un disco de Carlos Santana. Dijeron, abuela, te gusta la música, escucha esto, te encantará. Y seguro, escuché Samba Pati y me enamoré de Samba Pati. Esa fue la primera pieza que quería aprender, pero era muy difícil. Así que encontré a un maestro, pero él me vio y me dijo, nunca le he enseñado a alguien de tu edad. Ko conquistará un nuevo logro el miércoles cuando se presente en el desfile del Día Nacional de Singapur, conmemorando 52 años de la independencia del país. En su carrera, Ho ha acumulado más de 20 guitarras, ha grabado un disco de música latina y a menudo es invitada a eventos de caridad y campañas para invitar a las personas de su edad a permanecer activas. Un ejemplo que nos demuestra que nunca es tarde para realizar lo que más nos gusta. Y con esta información nosotros ponemos punto final a la presente emisión de Noticias NBTV, quien les acompañó en nombre de todo el equipo María Laura Martínez. Les recordamos, si desea mantenerse informado acerca de todo lo que ocurre tanto a nivel regional, nacional e internacional, les invitamos a ingresar en la triple W Noticias barquisimeto.com. Despedimos. Será hasta una próxima. ¡Gracias por ver el video!